¿Eso sigue adelante o hay marcha atrás? No, vamos a continuar en ese sentido porque no hay ninguna respuesta de parte de la presidencia del Poder Judicial, de la doctora Elia Berrío, no en ese sentido, hay una plataforma de lucha. ¿Y cuál es la plataforma de lucha? Que no hay presupuesto para el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo para poder implementar más eficiente la salud de los trabajadores judiciales. ¿Y cuál es el presupuesto? El presupuesto del Subcomité de Seguridad es mínimo. Se están comprando los EPP, se están comprando, digamos, algunas mascarillas, pero no es lo suficiente. Lo que tenemos nosotros que implementar más en el Subcomité de Seguridad es uno de los puntos. El otro de los puntos es que nos están incluyendo la ley civil. Entonces nosotros también estamos solicitando y hemos luchado en varias oportunidades para tener una ley del trabajador judicial, pero sin embargo nos quieren incluir a la ley civil cuando lamentablemente la presidenta no quiere dar respuesta alguna en ese aspecto. Es decir que ni siquiera la pandemia ha logrado evitar la aplicación de la ley civil. Efectivamente. O sea que la presidenta en este aspecto nos quiere incluir a la ley civil con la finalidad de la figura de la ley civil de una situación de militocracia, cuando al final de cuentas lo que quiere hacer la presidenta es despido masivo de los trabajadores judiciales y eso nosotros no lo vamos a permitir. ¿Por qué no lo vamos a permitir? Porque los trabajadores judiciales en su conjunto hacemos un trabajo exclusivo. Y es un trabajo exclusivo que trabajamos todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, inclusive nos quedamos hasta las 11, 12 de la noche. Entonces eso es prácticamente una exclusividad y por lo tanto nosotros no podemos entrar en la ley civil. ¿Para cuándo es la fecha excepta de esta paralización? La paralización del paro nacional de 24 de marzo. Nosotros vamos a poner nuestra gigantografía en la sede principal, pero no vamos a hacer como anteriormente se hacía, salíamos por las arterias principales, sino vamos a paralizar la pones, vamos a hacer una desconexión digital y los trabajadores judiciales tienen que ser conscientes. Por eso llamo, por este medio llamo a los trabajadores judiciales conscientes que paralicen el día 24 de marzo con la finalidad de hacer respetar nuestros derechos laborales. Eso se va a devaluar con la desconexión. Eso se va a hacer con la desconexión digital y paralización de la bolsa.